¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea. Bueno, hoy os voy a hacer un... sí, vale, sí, un haul de Primor y Maquillalia. Aquí tenemos Primor y aquí Maquillalia. Voy a subir primero Maquillalia porque es un poco grande y os explico. Semejante caja, vale, por culpa de Moni, como siempre, Nika, sombras y color, obviamente. Pero es que puso que habían puesto paletas al 70%, que le he visto el vídeo y ella también ha comprado. Creo que hemos coincidido en una solo, digo, Nika, Moni, solo en una. ¡Hola, Loni! Loni siempre aquí. Pues bueno, voy a sacar lo que hay aquí dentro. Lo voy a sacar porque hice semejante caja. Y hemos coincidido en una sola. Ya lo digo yo, ya lo voy diciendo yo. Dice, a ver si hemos coincidido. Y dice, no. Vale, que tiene plásticos. Digo, ni mola. Esta vez sí. Se ve que la... Perdonar, perdonar, disculpar. Mira esta que chula. Happy. Te voy a hacer un... Un trade. Esto es que por la noche él lo coge y se dedica a ir por toda la casa con estos plásticos. Lo digo. Bueno, aquí está. Y es eso que estaban. Os pondré los precios. No os puedo poner los enlaces porque ya no están a este precio. Fue una oferta de 24 horas. Entonces, que ella lo puso. Yo lo vi, fui corriendo y cogí. Pero ya no está. Os pondré al precio que yo lo he comprado. Lo que yo he pagado por ellas. Es lo único, pues eso, que puedo hacer. Quita, Loni, ¿vale? Bueno, pues las gominolas y luego de Ciaja crema de noche. De cabra, ¿vale? Pues ya está. Pues ya tenemos ahí muestrecitas. Vale. Entonces, mira. Ah, es que se me ha caído un colgante y ha caído en la caja. ¿No creéis que no? Ahí, ya lo he encontrado. Bueno. Vamos a empezar. Lo primero, había de Revolution XX. De todo, todo. De Revolution. Todo. Y de Revolution XX he cogí esta. Os dejo el precio. Os pongo el precio por aquí. He cogido esta. Esta es la Neutral Filling. Neutral Filling. Y veamos. La Neutral Filling. Yup. Yup. Vale. Es tal que así. ¿Vale? Por detrás está todo por numeración. Y dentro no hay espejo. ¿Vale? Abaratando muy mal. Pero bueno. Para el precio lo pasa. Que si lo compras a su precio. Pero bueno. Y los colores. Te dice que son neutros. Efectivamente. Mirad. Pero no están mal. Vamos a ver. Los centrales son pues. Te querrá decir que son más iluminador. Iluminador y coloretes. Pero yo los veo muy parecido. Bueno. Este es más clarito. Este también es más oscuro. Y son naranjitas. Marrones. Neutros. Hay con satinados y mates. Bueno. Es una paleta bastante sencilla. Pero bueno. No está mal. Y es Revolution XX. Sabemos que Revolution XX. Es la alta gama de Revolution. Y entonces. Pues no está mal. Y tengo ahí más que no he reseñado. Pero las compré también súper baratas. Pero bueno. De momento es esta. Muy económica. La compré. Muy, muy. De verdad. Os pondré el precio. Y aquí hay. Pues. 32. 32 bodets. Sombras. Pues. 32. ¿Vale? Esta. Vale. Después cogí esta. Que resulta. Yo cogí paletas de Batman. De Batman. Que las tengo para reseñar también. Por cierto. Pero. No sabía que esta era de Batman. Y la vi. Me llamó la atención. Y el precio también me llamó más la atención. Si cabe. Y cogí semejante tocho. Yo creo que era más pequeña. Pero es que miradme. Hola. No. No. No que. No que po. Y es también de la colección. Mirad esto. Pero es preciosa. Esto es precioso. Es de la colección de Batman. Yo creo que es de Batman. Porque es que aquí hay murciélagos. Y es la ciudad. Yo creo que esto es Gotham. ¿No? Yo creo que sí. Y esto es del Joker. ¿Veis? Sí. Yo creo que sí. Vale. Y mirad cómo es. Esto pesa. Pesa un montón. Mirad. ¿Veis cómo es? Es muy bonita. La paleta pesa muchísimo. Y es un tríptico. ¿Abrís? Aquí están letras doradas. Es muy bonita. Aquí sí que tiene un pedazo espejo. Que lo flipáis. Y aquí están los colores. Que vamos a ver. Me gusta. Sí. ¿Por qué? Mirad. Porque aquí tiene. Es que miradla. La tengo que poner así. Mirad el azul. El azul. El negro satinado. Iluminador. Polvos. Coloretes. Sombra. Es que hay un pupurri. Lo que pasa que se lo dije. Uy. Me estoy mirando en un espejo gigantesco. Yo se lo dije a Nicole. Dice que. Dice. Uy. Pues yo vi a no sé quién. No sé quién. No lo sé. Que dijo que era floja. Y digo. Bueno. Para lo que me ha costado. También. Es que. Y la vi. Pues eso. Yo la vi. Y yo creo que era más pequeñita. Os lo digo. Pero cuando me vino. El tríptico este. El tonto. Es que esto es. Es que es una barbaridad. Pero bueno. Tiene mucha cosa. Y bueno. Yo digo. Vale. Venga va. Aceptamos pulpo. Y ya veremos. Cómo salimos de esta. Y ya está. Y si es de la colección de Batman. Pues bueno. Pues ya tengo otra de Batman. Que ya tengo del Joker. De Batman. Pues bueno. Es que es enorme. Vale. Y después. Lo que hemos coincidido. Ella cogió una. Pero yo las cogí. Todas. Todas. ¿Por qué? Porque las veía. Están jugando con las cajas. Las veía. Pero son. Eran excesivamente caras. O sea. Yo decía. Por Dios. Revolution. Ya pueden ser buenas. ¿Por qué? Pero me llamaba la atención. Pero nunca. Digo. Yo no las compro. Por el precio. Ni por tres por dos. Ni en un tres por dos. Las cogía. Porque lo veía exagerado el precio. Y son. A ver. Ya sabemos que Revolution tiene. Revolution Pro. Lo ha de. No sé qué. Y tiene también. Planet. Planet. Revolution. Y son estas paletitas. Que son. Caras. Carísimas. Y yo decía. Yo digo. Si esto es alta gama. Yo digo. Perdona. Y digo. No. Que no. Que no. Que yo no pagaba. Y son. Son tocho paletas. Pero son curiosas. Porque tienen un sistema. En una he podido. En las otras. No. No quiero cargar. Así. Mirad. Tiene su espejo. Y mirad. Estos son neutros. Vale. Y satinados. Me gusta. Sí. Y si tiene la calidad. Del precio. Lo ha abordado. Y tiene la peculiaridad. De que vosotras. Esto. Se abre. Por aquí. Mirad. Y aquí están los godets. Lo que vayáis cogiendo. Si. Se. Si hay polvito. Se deposita aquí. Y es como si dijésemos. Que no ensucia. Y después. Creo yo. Y entonces tiráis la paleta. Y cuando se acabe. Que esto no se acababa. Pero bueno. Pero bueno. Es un sistema extraño. Ya veis que es una cosa extraña. Pero bueno. Son así. Un sistema. Y yo vi esto. Y digo. No lo sé. Pero bueno. Aquí está. Y esta es una. Os dejaré el precio. Y es que valía la pena. Lo que. Os dejo. Lo que valía. Y lo que me costó. Luego cogí esta. Esta se llama. Es que no sé cómo se llaman. Geart. Sí. Esta se llama tierra. Sí. Los colores son muy tierra. Qué divertidas son las cajas. Esta es. Se llama eclipse. Esta es eclipse. Vale. Rosita. Es muy mono. O sea. Es muy elegante. Elegante. La paleta. Aunque sea plástico. Porque ya estáis riñendo. Esta sí que no puedo abrirla. Pero tiene el mismo sistema. De riego. Sistema de riego. Que si cae. Es que es muy raro. Mirad los colores. Qué bonitos. Este color. Me trae loca. Tengo unas ganas. Y esto. Hacerme solo un look. A ver. Una transición. Eh. En serio. De. Ahora sabéis que os lo enseño. Pero. Me encanta. Pues esta es. Otra. Y yo las veía. Las veía. Las veía. Pero decía que. Que una parada las compraba. Uy. Qué bien huele al pollo. Andreita. Cómete el pollo. Y la última. Es. Revolution. Energía. Energy. Energy. Y. Veamos. ¿Veis? Eso no hacía más que verlas. Y verlas. ¿Veis? Esto es en relieve. ¿Veis? Es que esto está más currado. La caja. Está. Lo que es el envase. Al ponerle eso bajo. Está más currado. Pues bueno. Vale. Tiene espejo igual. Y mirad qué bonitos los colores. Ahora. Preciosos. Este mate para sellar. Luego. Esto es que es precioso. No me digáis que no son bonitos. Me encantan los colores. Me encantan. Qué alegres. Cuando lo abrí. Me dio un pop de alegría. De verdad. Mirad. Pues nada. Y esta es la tercera. Que cogí. Y fue. Por cosa. Pues que lo vi publicado. Que Nika lo puso. Yo digo. Voy a echar un vistazo. Y ya veis los precios. Lo que costaba. Y lo que me costó a mí. Y esta es la última. Cogí cinco. Porque las otras. O las tenía. O no me apañaban. Que son las que tiene Nika. Bueno. Pues esas son. Y lo vamos a dejar aquí. Uy. Mira. Si es que solo tengo que. Esto que es. A ver. Planet. Planet. Esperaros. Que aquí tengo yo un pollón. Esperaros. Este ya no sirve. Este es el de ayer. El del último día. Este ya fuera. Papelera. Y este para poner los precios. El de hoy. Para editar. Ya. Y ahora nos vamos a. Primor. Primor. Vale. Y en Primor. Cogí. Porque también. Habían cosas. Que no estaban en maquillaje. De novedades. De todo esto. De técnico. Y historias. Yo digo. Me voy a. Primor. A ver que hay. Y ahí. Si que estaba. Lo que quería. Y quería una cosa. Que. Ahora nos voy a enseñar. Que. Yo no se que pasa. Pero la gente. Cada vez que lo reponen. Vuela. Y vuela. Y vuela. 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 Y yo lo quería. Y por fin. Encontré. Pero un color solo. Yo lo cojo. Porque quiero ver textura. Bueno. Viene. La factura. Aquí. La dejaremos aquí. Para ponerlo. Aunque no. Si. Me aclararé. Y de regalo viene. Oye. Me ha gustado. Esto si. De Nescafé. Una muestra. Para que te hagas un cortado. Un café con leche. Viene una muestrecita. Oye. Pues muy acertado. Pues yo lo prefiero. A tanta crema. Porque ya. Bueno. Lo primero que cogí. Creo que es novedad. Yo diría que es novedad. O está reformulada. De Technic. Technic. Bebe cream. Ya sabéis. Yo veo bebe cream. Novedades. Bebe cream. En el tono. Biscuit. Biscuit. Y cogí esta. Bebe cream. From the team. Cobras. Vale. Flawless. Acabado flawless. Bueno. Pues vale. Y cogí esta. De Technic. Vale. Pues esta. Vale. Después también. Como he visto. Lo he visto tanto. Que yo. Me he saturado. Yo digo. Pues lo voy a coger. Porque estoy saturada. Que es este. Iluminador líquido. Que la gente dice. Que es la maravilla mundial. Digo. Vea. Cógelo. Porque como ahora ya estás con crema. Utilizando cosas en crema. Cógelo. Y este es el de Technic. Que dicen que es. Pues ya lo probaré. Porque es que. Una fantasía. Pues yo ahí estoy para fantasías. Después también cogí. Que se la vi a Nika. Y estoy así un poco. Pero bueno. La probaré. Y a ver. Que pasa. Que cada párpado. Es un mundo. Cada textura. Cada. Lo que le va bien a una. A otra. No. Siempre os lo digo. Y bueno. A veces. Y ocurre. Ocurre. Que yo digo. Que mi ojo no funciona. Pero la otra dice. Pues a mí me va perfecto. Esto es un hecho. Y es la última paleta. De Technic. La. I2K. La I2K. Que esta ya la habréis visto. Pero bueno. Culo veo. Culo quiero. Que es esta. Pues vea. Culo veo. Culo quiero. Me gusta. Si. No está mal. Le ha dado mucho. Os dais cuenta. Por los neutros. Y este tipo de colores. Este verano. Y alegres. Muy alegres. Pues bueno. Ya veremos que tal. Pero bueno. Pues yo me lo tengo que pasar por las manos. Pues me lo paso por las manos. Yo que sé. Nena. Yo que mire. No me acuerdo. Pum pum pum. Pues eso. Y después también. Y me lo dijo Nika. Fue ella. Esto que la pobre dice. Es que no lo ha conseguido. Y está en primor. Y yo lo conseguí. Y son los nuevos coloretes. Los nuevos. De Technic. Que cuando los ve. Yo digo. Que monos. Yo voy. Que cookies. Bueno. Es que ni los he abiertos. Que están aquí. Espero no cortarme. Que yo para esto soy. Me pego unos tajos. Vale. Este se llama. Eh. Pues no sé. Good Vives. Sí. Good Vives. Good Vives. Good Vives. Y mirad como es. Esta parte. Enfoca. Bueno. Lo veis. La parte de abajo. Es más clarita. Hombre. Un color así. Como polvos. Y la otra es así. Más naranja. Ahora enfoca. Más naranjita. Ya veremos. Después. Como queda en piel. Pero bueno. La gente. También hablaba. Y decía. Que. No lo he visto a nadie puesto. No se lo he visto a nadie colocado. Esa es la verdad. Pero bueno. Eh. Ya lo estáis viendo. Este. Pero es que tiene otro. Vamos a ver. Es diferente. Este es naranja. Y este es más rojito. Este se llama. Beach Happy. Playa Feliz. Está ahí. Beach. A ver. Entonces. Pues. Es que. Os dejaré el precio. Y. Veis. Lo mismo. Aquí es más clarito. Como el efecto. Ese hombre. Que se dice. Degradado. Y. La parte de arriba. Pues es. Diferente. Como pareció. Mis uñas. Veis. Pues ya veremos. Cómo queda en piel. Y es este. Pero que no. Pero falta uno. Es que habían tres. Es que son tres. La colección. Tres. Y este es. Más. Rosita. Este es. Diferente. No tiene nada que ver. Uno. Uno con el otro. A ver. Así. Mirad. ¿Veis? Este cómo es. Este ya es. Rosita. Y este más rosita. No tiene nada que ver. ¿Vale? Pues aquí tenéis los tres. Y este se llama. Este se llama. Happy Play. También. Feliz. Paz. Paz feliz. O algo así. O seamos felices. Claro que sí. Pues estos son los tres nuevos. De ten. Novedad. Novedad. Que siempre está agotado. Nunca existe. Y yo ya decía. Y los vi. Yo digo. Mira. Los cojo los tres. Y veis como no tiene nada que ver el uno con el otro. Como podéis comprobar. No tiene nada que ver. Ya veremos en piel. Y por el precio que os estoy dejando aquí. Como comprenderéis. Pues yo digo. Los cojo los tres. Y los probamos los tres. Porque ya sabéis que yo soy. Cada maquillaje. Tiene que tener su tono de colorete. Pues nada. Y por último. Que esto siempre está agotado. Pero en todos los sitios. Druni. Primor. Maquillalia. Notino. Todo. Yo digo. Pero ¿qué pasa? Son los nuevos labiales de Maybelline. Estos. Los del. Los vinilo. Solo encontré este color. Solo me puedo llevar este. Pues este. Los vinilo. El aplicador. No sé. Si es que está todavía aquí todo puesto. Todas las pegatinas y todo. Si es que estaba en la caja. O sea. De verdad. Si os habéis querido comprar uno. No sé si os habrá pasado. Mirad. ¿Veis? Uy. Que bien huele. No me voy a probar nada. Ya sabéis que no. Ya lo probaremos. Pero es que no había manera. Y voy detrás de ellos. Desde que vi que habían salido de novedad. Que sale en la tele y todo. Y el único que conseguí. Pero en primor. El sitio más barato. Me costó diez y pico. En Maquillalia. Creo que están a doce y pico. Dos euros más caro. En Maquillalia más barato. Mirad. Uy. ¿Por qué? No sé. Debe tener. Tendrá algo dentro. Para moverlo. ¿Lo oís? Qué curioso. Pues nada. Esto es lo de primor. Los tres colores. Por fin conseguí los coloretes. La paleta. Que ya veremos qué pasa con la paleta. El iluminador. Que todo el mundo. Y la BB Cream. Que ya veremos qué tal. Funciona. ¿Vale? Eso es lo que cogí. Que ya había cogido cosas la otra vez. De novedades. Y yo digo. Pues bueno. Y de Maquillalia. Pues ya veis. La paleta esta. El paletón. Que no me lo esperaba así. Gigantesco. Este otro de Revolution XX. Y las tres paletas. De Planet. Que son estas. Que ya probaremos. Que deben de. No sé qué tal pigmentarán. Es que no tengo ni idea. Pero por lo que valían. Ya pueden. Bueno. A ver. Que no es lo que me costaron. Pero su valor real. Jolín. Ya pueden funcionar. Ya. Pues nada. Pues esto es lo que os quería enseñar. Y así ya lo tenéis todo visto. Todo lo que hay que. Y así la semana que viene. Se trabaja con todo esto. Porque imaginaros si hay. Es que vamos a ver. En fin vea. Pues nada. Que espero que os haya gustado mucho. El haul de. Que lo he juntado. De Maquillalia. Y de Primor. Con lo que me faltaba. Y nada. Y sabéis que pedí. A Kiko. Y Kiko ya sabéis. Que sí. Que es muy majo. Siempre Kiko. Y yo digo. Bueno. Me vendrá. Y me manda un mensaje. Lamentamos decirle. Que por problemas logísticos. Su pedido se atrasará. Y hoy empezamos. Empezamos. Supongo que me vendrá la semana. Yo siempre cuento 10 días. Siempre. Si pasa de ahí. Ya empiezo a escribir. A dar en la lata. Como la otra vez. Pero bueno. En fin. Que no lo sé. No sé ni cuándo vendrá. Pero ya me han avisado. Que hay problemas logísticos. Siempre está igual Kiko. Es que al final. Es que te hartas. Y al final. Y mira que le doy oportunidades. Porque me gusta. Y quiero cosas de Kiko. Pero es que macho. Bueno. No pasa nada. Es que no pasa. Llegará. Pues bueno. Que esperando que os haya gustado mucho. Las compras. Compritas. Bueno. No. Los recibidos. Y que ya los veremos. Yo creo que ya. Hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por verme. Como siempre. Suscribiros. 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 Darle like. Like. Hasta que se rompa el dedo. Comentar. 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 Y como siempre os digo. Y os diré. Que nadie nadie os quita la sonrisa. Porque a mí. Esta que está aquí sentada. Nadie. Recordad. Ser felices cada segundo. De vuestras vidas. Chao. 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 Chao.